Hasta que podamos abrazarnos. Erizo y Tortuga son muy buenos amigos, pero no tienen permiso para tocarse. Búho aparece para advertirles de que hay muchas formas de quererse. Erizo probó saludando. Tortuga poniendo caras graciosas. Se escribieron cartas. También probaron bailando. Lanzando besos voladores. También cantando y tocando una canción. ¿Y a ti? ¿Se te ocurren más formas de demostrarle a alguien que le quieres? Aunque Tortuga y Erizo no podían ni tocarse ni abrazarse, tenían muy claro que se querían. Hasta que podamos abrazarnos se imprimió en el año 2020, justo el año en el que todo se paró y no pudimos ver ni abrazar a nuestros seres queridos. Una historia que ha conquistado muchísimas escuelas. Hemos podido realizar un montón de actividades con Tortuga y Erizo. Aquí os enseño las mías en la Mesa de Luz. Pero lo que más más nos apetece, sin duda, es volver a darnos un abrazo calentito, como el de Tortuga y Erizo. En su primer libro, El Abrazo, porque tenemos tantas ganas como ellos. Un beso. El Abrazo, porque tenemos tantas ganas como ellos.